Bueno, hola, soy Reyes, monitora de las cuales deportivos y gine y vamos a hacer hoy una clase de psicomotricidad para niños de 3 a 5 años y vamos a utilizar hoy como material cordones o también cuerdas, ¿vale? Vamos a usar otro tipo de material también, pero bueno, sobre todo vamos a usar esto, ¿vale? Bueno, pues empezamos María y yo, vamos a hacer primero un juego con las cuerdas, coge la otra más cordita María, venga, pues María va a coger la cuerda y estos huevos más que de artísticos son de calentamiento, entonces ella va a coger la cuerda y yo voy a intentar pisarla, ¿vale? Cuando yo la piso, pues cambiamos. Un poquito de tregua, ¿eh? Vale, volvemos a cambiar. Vale, bueno, pues vamos a hacer ahora el reloj, ¿vale? Yo me voy a sentar ahora en el suelo y bueno, el reloj no porque no vamos a dar la vuelta entera, pero sí yo voy a mover la cuerda y María va a ir saltando, ¿vale? Primero la voy a mover despacito y luego voy a aumentando el nivel de dificultad dándole más fuerte. Venga, estamos aquí. Y otra zapatilla. Venga, ¿vamos rápido? Venga, ¿vamos rápido? Avisado. Vale, bueno, pues un juego que le gusta mucho a los niños, sobre todo a los míos cuando hablo en las frases de psicotricidad, yo me quedo quieta y ellos me enrollan, ellos tienen cada uno una cuerda y me enrollan alrededor del cuerpo. Vale, pues vamos a coger la larga ahora, ya que nosotros somos más grandes. Vamos a coger la puntita, me lo agarra y yo voy a, ella va a ir dando vueltas, ¿vale? Va dando vueltas y se enrolla. Y ahora soy yo la que tengo que ir dando vueltas y desenrollando. ¿Vale? Bueno, pues otro juego que le gusta mucho también es arrastrarlo con las cuerdas. ¿Vale? Ya se va a tumbar en el suelo. Agárrate la cuerda. ¿Vale? Y yo voy a ir arrastrándola. ¿Vale? Con el lado. Bueno, pues con esto hemos hecho un poquito del calentamiento, ¿vale? Y empezamos ya con el primer juego. Bueno, pues vamos a hacer ahora un circuito con la cuerda, con una cuerda grande, con la misma que hemos utilizado antes, vamos a hacer un circuito en espiral. ¿Vale? Venga, como haría. Venga, yo lo voy aguantando la cuerda y me haría pasando el circuito a la anchita para que estén para quien... Eso es. Caminito. ¡Venga, yo lo voy a ir. ¡Venga! ¡Venga! Venga, ahí, muy bien Bueno, pues tenemos el circuito hecho Venga, mientras que María termina de colocarlo bien Hemos hecho dos cartelitos Uno de salida y otro de llegada ¿Vale? Está en inglés Venga, ponlo ahí en la salida Venga, en la llegada Bueno, pues vamos a coger Con una pelotita ¿Vale? Estas que pesan muy pocos Que son de ping-pong Y las vamos a poner en el cartel de salida ¿Vale? María con la cañita Va a ir soplando y va a hacer el circuito completo Venga, ¿eh? ¿Vamos? El tema de la respiración También es muy importante trabajarlo ¿Vale? Porque fortalece Los músculos de la cara Y además porque les ayuda después Al tema del lenguaje y la pronunciación Así que la respiración también es importante Trabajarla En psicomotrición Venga, muy bien Venga, dame la pelotita Bueno, pues ahora la base Marcos Venga Ahora la base Marcos Ahí, muy bien El coger bastante aire Para después se ha salido Debería de empezar a salir otra vez De la salida Hay que controlar el nivel de fuerza A la hora de soplar Venga, muy bien Muy bien Marcos Bueno, pues Vamos a ir quitando el juego este Y vamos a pasar al siguiente Vale, pues Ahora vamos a hacer un juego Con cordones De zapatos o de botines Yo he cogido muchos colores Y los vamos a mezclar Bueno, ya están mezclados Y los vamos a tirar al suelo Venga, píralo por ahí Marías Separar un poquito Por ahí Y Vamos a Marías y yo Vamos a salir Desde aquella parte Y vamos ahí a cuatro patas Vale Entonces vamos ahí Con los ojos cerrados En el momento que Toquemos un cordón Nos volvemos Y lo dejamos allí Y ahora ya la siguiente vez Podemos ir con los ojos abiertos Y buscar la pareja de ese color Volvemos a ir con los ojos cerrados Cogemos otro color ¿Vale? Y así hasta que acabemos con todo ¿Vale? Igual Un poquito más Venga Marías va a poner Los suyos Sus parejas Las vas a poner aquí Y yo las parejas Aquí ¿Vale? Bueno, pues Empezamos ¿Vale? Tenemos que empezar Con los ojos cerrados Marías En el momento que toquemos uno Ya lo podemos abrir Venga Vámonos ¿Vale? Un azul Entonces aquí ahora Con los sí que se ve Mira Ahora sí que no Y ahora Yo tengo que ir con uno azul ¿Vale? Ya tengo la pareja Ahora vuelvo ahí Con los ojos cerrados ¿Vale? Y es porque yo mismo Otro Blanco Blanco Lo tengo aquí Que se vea Y tengo que buscar Uno blanco Y blanco Y blanco Y se me va a dejar el blanco Bueno El azul Otro azul ¿Vale? ¿Vale? Con este Y falta ¿Todo verde? No Faltan verdes Entonces lo más que está ahí Ah, que está ahí Vale Bueno Bueno, pues vamos a contar Las parejas Que tenemos cada uno Tengo Uno Dos Y tres parejas Porque el blanco No tiene ninguna O sea que tengo Tres parejas Uno Verde Dos Tres Y cuatro Y cuatro Bueno, pues a ganar María ¿Vale? Había uno que estaba suelto Y al final Me quedo yo con él Así que María tenía Cuatro parejas Y yo tres Bueno, pues Pasamos a otro juego Bueno, para ver En el siguiente juego Vamos a usar Vasos de plástico Vamos a hacer una torre ¿Vale? ¿Tú me vas a ayudar? Vamos a poner una primera línea ¿Vale? Y así En la segunda Tenemos que ir colocando Una menos En la tercera Una menos En la cuarta Una menos Así hasta que lleguemos a uno ¿Vale? La última Tiene que ser La que tiene el filito negro ¿Vale? Las demás Todas abajo Bueno Pues Vamos a poner aquí Vamos a Un segundito Voy a coger una cosa Venga La vamos a poner aquí Yo la voy a poner aquí Y María aquí Bueno Este juego Es un poquito más De habilidad ¿Vale? No se trabaja tanto De desplazamiento Pero Si trabajamos De habilidad Bueno Pues Damos la salida Preparado Listo Ya Tiene uno más que yo 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¿Me has quitado uno? Bueno Bueno Esperemos repetirlo ¿Eh? Venga Vamos a repetirlo Porque María se había quedado Con uno de más Así que vamos a repetir ¿Vale? Bueno Preparado Listo Ya Vamos a intentar Que no se caiga la torre Vale Pues ahora he ganado yo ¿Vale? Bueno Pues Volvemos a quitarlo Intentamos que el rotulador sea permanente Yo es que no encontraba ninguno Y mira como me han puesto las manos Pero bueno Vamos a colocarlo Otra vez aquí Vale Y el último El delfilito negro Bueno Pues ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir pasando Los vasos Uno encima de otro Hasta Volver Hasta Que se quede otra vez primero El delfilo negro ¿Vale? Yo voy pasando aquí Voy de uno en uno ¿Vale? Voy pasando Hasta que me quede Como el delfilo negro El primero ¿Vale? De uno en uno ¿Eh? Venga Pues Preparado Listo Ya 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 Me ha ganado María María es más habilidosa que yo Vamos a repetirlo otra vez Venga Una Ahí se me da una oportunidad Dos Y tres Pues ahora he sido yo ¿Hacemos el desempate? Venga Preparado Listo Va Bueno Pues creo que he ganado yo Bueno Pues Pasamos a otro Pues Ahora Vamos a hacer María y yo Una muñeca Articulada Vamos a construirla Entonces vamos a poner Esto aquí Para hacerla Yo le voy a dar un sobre a María En el que ya tienen las piezas De la muñeca articulada Y en el mío también Entonces tenemos que ir Nos vamos a sentar las dos aquí Y Para llevar las piezas Allí Y Y montar la muñeca Tenemos que ir soplándole con la cañita ¿Vale? Vamos a poner el papel ¿Vale? Vamos a soplar Ahí Mira, podemos sacar Podemos sacar un segundo Podemos sacar todas las piezas Si queremos aquí ¿Vale? Saltamos el sobre Ahí una Vale Aquí tampoco Bueno Pues Tenemos aquí las piezas Vamos a ir soplando Volvemos a trabajar la respiración Y Una vez que tengamos aquí todas las piezas Formamos las muñecas ¿Vale? Pues Yo también ya empezó con la cabeza Pues venga Vámonos Ahí Aquí como te entra la risa No puedes soplar Ahí vamos Vámonos Vámonos ¡Gracias! 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 Y la última. Vale. Bueno, pues vamos a formarla. La cabeza. Con estos huevos también le enseñamos a los niños el conocimiento de su propio cuerpo. De las diferentes partes. ¡Gracias! 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 Muy bien. Bueno, pues ahora yo voy a colocar... le voy a poner a la muñeca mía le voy a poner una posición del cuerpo y María me la tiene que imitar. ¿Vale? Espera que yo la... ¿Vale? Por ejemplo, abriendo. Eso es. Muy bien. ¿Vale? Por ejemplo, abriendo. Eso es. Muy bien. Muy bien. Ahí va. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues... Con estos juegos también les gustan mucho al niño cuando adoptemos en clase. Bueno, pues... pasamos al siguiente. Bueno, pues pasamos ya a la última fase de... de... la clase, y... vamos a coser ahora una flor. ¿Vale? Este juego ya es un poquito más tranquilito, ya está la parte de relajación y para trabajar también lo que es la habilidad y las habilidades motrices finas bueno pues vamos a poner coser toda la parte de los pétalos de la flor la vamos a poner en blanco y el centro se lo vamos a poner en de color amarillo yo voy a poner aquí alguno más por si nos hace falta que no creo pero bueno yo creo que con uno de cada tenemos suficiente vale bueno pues este ejercicio primero podemos hacerlo que los niños aprendan a hacerlo tranquilito y ya una vez que ellos vayan comiendo ya más práctica pues si podemos hacer competiciones vale o los de tranquilito bueno pues vamos a ir pasando por todos los pétalos bueno yo para que no me veáis la clase entera pasando por todos los agujeritos voy a hacer dos pétalos y me voy a ir a la parte del centro vale para que lo veáis voy a acabar el segundo pétalo y me voy a la parte del centro que va a ir de color amarillo yo he puesto aquí una flor pero podemos hacer cualquier figura de animales o figuras geométricas o lo que se nos ocurra vale bueno pues quedaría más o menos así hemos hecho dos pétalos y la parte del centro nos quedarían todavía los tres pétalos pero bueno ya estos ejercicios los niños también con este juego los niños aprenden a relajarse y a vuelta a la calma vale bueno pues maría y yo nos quedamos en casa y nos vemos la próxima espero que os divirtáis